Muchas gracias, señorita Presidenta. Atento a la sugerencia que nos hizo al inicio de esta sesión. Voy a intentar hacer una síntesis tracto de mi proyecto, para efecto de que nuestros amigos diputados y el público que nos acompaña, a través de los medios y presentes, retomen los puntos medulares de estas ideas. Muchas gracias. La siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman el artículo 59, fárrafo segundo y tercero, agregando uno cuarto, y el artículo 72 de la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de México, con el objeto de garantizar derechos, autoridades auxiliares y el reconocimiento y retribuciones a los consejos de participación ciudadana, sin discriminaciones, consistente en la siguiente exposición de motivos. Hay diversos artículos, entre ellos el 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, así como el quinto de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en los que se reconoce el carácter de aportación de los ciudadanos al esfuerzo del servicio público, y en los que de alguna manera se establecen casos que son obligatorios o no, y en términos muy generales, su remuneración. La cuestión es que los términos que son utilizados, si bien alimentan el espíritu del reconocimiento, el honor y el mérito del trabajo y del servicio público, realizan términos que de alguna manera, al no ser precisados o darles contenido, las autoridades que deben de legislar y o reglamentar al respecto, tenemos una especie de vacío o de imprecisión al respecto, en el cual se ve afectado precisamente el reconocimiento a los ciudadanos en el ejercicio de, nosotros pensamos, de estos derechos. Es decir, el reconocimiento del trabajo y en su caso su remuneración, en caso de retribución, está considerada como un derecho fundamental de los ciudadanos que participan en estas figuras, que consideramos que deben ser reconocidas en la legislación municipal y ya sea respetada en la Administración por el Ayuntamiento, con base en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que no haya omisión en su cumplimiento. La Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de México establece la identificación y naturaleza de las autoridades auxiliares, así como de los consejos de participación ciudadana. Así, el artículo 56 se desprende que son autoridades auxiliares municipales los delegados y subdelegados, los jefes de sector o de sección y jefes de manzana que designen el Ayuntamiento. Es decir, en primer término se trata de autoridades, en las que para ejercer la atribución del auxilio de las autoridades municipales competentes, señalada se hace uso de una delegación de facultades por parte del Ayuntamiento, tal como lo establece el artículo 57 de la ley en comento. El 57, en consecuencia, las autoridades auxiliares municipales ejercen en sus respectivas jurisdicciones las atribuciones que delega el Ayuntamiento para mantener el orden, la tranquilidad y la paz social. Es decir, se delega en estos ciudadanos una serie de atribuciones que son, en esencia, facultades de las autoridades selectas y que, mediante esta figura de delegación y de auxilio, no obstante por denominarse auxiliares, nosotros observamos que, en lo general, no necesariamente en todos los casos, se les demerita ese reconocimiento, pensando que, si bien son designadas por los ayuntamientos, la forma debe ser mediante elección popular. Con mayor razón, precisamente en este caso de los dos que mencionamos, si también son electas por la población o se utiliza el medio electivo de la población, si no idéntica, muy similar al medio que se utiliza para elegir a los propios presidentes municipales, cincos y regidores, me parece que eso refuerza la intención de esta iniciativa. Por su parte, los consejos de participación ciudadana es una figura que, sin ser autoridad en principio ni estar expresamente permitido el que se le deleguen funciones por parte del Ayuntamiento, se le reconocen las funciones públicas, es decir, no unilaterales ni individuales, sino determinadas en principio por las facultades del Ayuntamiento catalogados como actos de auxilio, pero que participan en la realización de políticas públicas también, establecidas en los artículos 72 y 74 de la Ley Orgánica Municipal, de la Ley Comentada. Ambas figuras no deben de meditarse por el carácter de auxiliar del Ayuntamiento, sino más bien deben considerarse y reconocerse como forma fundamental de vinculación, empoderamiento y participación de la ciudadanía en las acciones de gobierno. Máximo, si ambos surgen de la voluntad popular, al igual que los integrantes del Ayuntamiento mediante la elección popular, como lo son la presidencia, la sindicatura y las regidorías. Para tal efecto de que sean reconocidos sin demérito y discriminación de sus aportaciones a la función pública y con el objeto de que sean reconocidos y valorados su trabajo, es necesario establecer disposiciones y principios con carácter y fuerza de ley para que de manera general, impersonal y abstracta, sean reconocidos y recompensados de manera imparcial, sin discrecionalidad ni arbitrariedad, por motivo de carácter político, personal o el ejercicio de sus derechos constitucionales. Con base en la definición de los siguientes términos, como el salario, sueldo, retribución y reconocimiento descritos en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, es que retomamos el contenido de estas ideas. Por lo que los artículos que presentamos a reforma reconocerán el derecho de manera específica por el carácter de cada figura de auxilio de los ayuntamientos en los siguientes artículos, y haciendo más oportuno el momento del inicio de sus funciones, para que no resulten ineficaces sus atribuciones y representatividad, en consecuencia se propone reformar los artículos 59. En los párrafos mencionados, la elección de los delegados y subdelegados se realizará en la fecha señalada en la convocatoria, al mismo tiempo para estar en sintonía de la elección de los consejos de participación ciudadana. El ayuntamiento expedirá los normamientos delegados y firmados por el Presidente Municipal y el Secretario del Ayuntamiento entregándose a los electos a más tarde del día en que entren en funciones. Señalamos nosotros, antes de la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal, para efectos de que estos puedan coadyuvar en la elaboración de los planes y programas municipales en tiempo y forma. El cuarto párrafo agregado a este artículo señala, las autoridades auxiliares contarán con sueldo o salario y prestaciones de ley. Artículo 32. Para la gestión, promoción y ejecución de los planes y programas municipales de diversas materias, los ayuntamientos podrán auxiliarse de consejos de participación ciudadana municipal, los cuales tendrán derecho al reconocimiento y retribución por las tareas realizadas en el ejercicio de sus atribuciones. En este tenor de ideas, ponemos a la consideración de esta honorable sexagésima legislatura del Estado Libre y Soberano de México para su análisis, discusión y en su caso, aprobación de la presente iniciativa de proyecto de decreto, la cual me permito entregársela de manera escrita para economizar el tiempo de todos los presentes. Quiero señalar lo presente. Es necesario que llevemos a cabo este tipo de aparentes vacíos legales para tratar de ejercer la función fundamental de la legislatura y en este caso, darle los instrumentos, la guía y la orientación a la autoridad municipal, que es la competente en la reglamentación propia del ámbito municipal, para que se guíen, se orienten e incluso conduzcan sus actividades administrativas con estricto apego a la ley y a la Constitución, los principios que ella contiene. Es por eso que, pues, me es grato invitar a todos a que sean partícipes de esta iniciativa. Gracias. Gracias.